Somos así, donde creo, estamos aquí bien ponteados A su gata póngale candado, que esto va por demasiado Somos así, donde creo, estamos aquí bien ponteados A su gata póngale candado, que esto va por demasiado No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar ¡Como! Banco, papi ¡Nadie como mi bebé! 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 Tu manera de bailar, eh baby ya, acércate que quisiera probar Tu pelo, tu fila, yo te voy a devorar Veo mi elegida, el área de mi vida Por ti yo dejo todo y nos vamos por encima La gente opina que el ruto llegaría El final de nuestro amor solo por una mentira Me gustaría saber cómo vivirá Fue el cinto mortal que a vos no te imaginas Everybody's in love, tonight is me and you, no stop Put your glasses in the air if your lights fall Everybody's in love, tonight is me and you, no stop Put your glasses in the air if your lights fall Nadie como mi bebé Si me la acabo no lo suelto, nena, mi tenés muerto Y si te pillo en la esquina, mamita, yo no puse el toro Amor a los violentos, vamos a hacerlo leto Si te agarras no te dejo, mami, me tenés muerto Nadie como wey Y pa' que ella viera, le compro un diamante con pulsera No seguía, y estar con ella como fantasía Si me están buscando a mi mamita, ahora fue policía Se viste con la alta moda Pero pa' complacerme, se compro dos pais de Cholam No es difícil como wey, ya no hay otra Y es la única mujer que yo beso en la boca Nadie como me bebé 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 la cocina. Me encanta, tu manera de bailar. Uh, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Siente tiempo especial que se acerque a ti, que se acerque a ti, que se acerque a ti. Y a desconderle ahí Let me hear you breathe Tienes que volverte Cuando digo que soy solo para mí Tienes que volverte Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes Sé que no puedes negar Lo que no te sientes es atípico No, no, no Ya no puedo esperar Dile que te tenga más cerca de mí Tienes Tienes, tienes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!